Una investigación que se extendió por más de tres meses por parte de la Brigada Antinarcóticos de la PDE y los Andes terminó tras una persecución policial en la comuna de Calle Larga. De acuerdo a la información entregada desde la Policía Civil, existían antecedentes respecto de un sujeto identificado como AALP de 35 años de edad, alias El Melete, que constantemente viajaba a la región metropolitana para adquirir droga, la que posteriormente era distribuida en las provincias de los Andes y San Felipe. Fue así como los oficiales policiales establecieron que durante la tarde del miércoles 4 de enero el narcotraficante ingresaría a la ciudad proveniente de Santiago con un cargamento de sustancia ilícita, lo que derivó en que al momento de ingresar a la comuna de Calle Larga se intentara hacer un control de identidad, ocasión en que el antisocial y otros dos sujetos que lo acompañaban se dieron a la fuga, derivando en una persecución que terminó con el vehículo de los delincuentes chocado con un montículo de tierra ubicado a un costado de la ruta. Estamos hablando de cocaína base, la pureza y todo lo demás, eso es determinado por el servicio de salud y alcanzan en avalúo, o sea, la cantidad de drogas son 4,7 kilos y tanto gramos y el avalúo en dosis, digamos, viene a ser alrededor de más de 23 millones de pesos. ¿Avalúo que podría duplicarse o triplicarse en el caso de haber sido llegar al mercado? Por supuesto, por supuesto, siempre esta droga, como todo el mundo lo sabe, es adulterada con cierta sustancia para aumentar su peso y así sacar mayor compensación económica. Con este procedimiento, la brigada especializada de la PDI Los Andes dio un importante y duro golpe al narcotráfico pues se logró detener al blanco principal en la zona de esta organización criminal. Sin embargo, las diligencias continúan ahora para determinar el lugar en la región metropolitana donde este antisocial adquiría el alcaloide de tal forma que se pueda desarticular la totalidad de esta banda. El blanco principal que teníamos acá en la comuna era él y afortunadamente ya está detenido y con una cantidad considerable de drogas que esperamos que sea suficiente para que permanezca en detención. Esta droga venía directamente aquí a la comuna de Los Andes, San Felipe y alrededores. Junto al narcotraficante, que según se señaló cuenta con antecedentes anteriores por los delitos de porte de arma de fuego, homicidio, lesiones graves, robo y tráfico de drogas, viajaban también su sobrino, identificado con las iniciales LPLB de 18 años de edad y el conductor del vehículo RAFS de 42 años. Este viernes, los tres sujetos fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes ocasionan que tras ser formalizados por el delito de tráfico de drogas, se determinó como medida cautelar la prisión preventiva por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad.